ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho perfecto estamos de regreso en el programa de los desvelados en esta noche por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas es el 5629044822 de la república mexicana 018006811847 así es redes sociales puede localizarnos en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados Víctor Camacho bueno ya estamos listos para hacer un enlace hasta pues el área de la bahía y muy cerquita de San Francisco California y por supuesto se encuentra con nosotros en esta noche madrugada director de MUFO en el norte de California Rubén Oriarte y autor de varios libros también muy interesantes Rubén qué tal cómo estás muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados cómo te encuentras muy bien muchas gracias Víctor y algo de sorpresa así que mi gato tu gato mi gato que tiene me trajo una culebra ándale te trajo una culebra el gato sí y lo saqué Bueno, pues al ratito, mientras no te traiga un alien ahí de repente, un extraterrestre, o el extraterrestre traiga al gato de repente, ¿no? O una rubia, como dices. Ya ves, pero bueno, pues son las sorpresas que da la vida. Pues da gusto saludarte, Rubén, que bueno que te encuentras bien, y bueno, pues como siempre, investigando y buscando información de lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? Sí, Victor. Siempre, oh, de tantos casos, y siempre estoy muy interesado sobre, bueno, qué está pasando ahí en el norte de la frontera de México, ahí por la Rumba Rosa y otras partes de la frontera de México y Estados Unidos. Y también a veces hay comparaciones entre nuestros casos que tenemos aquí, que pasa aquí. Claro. Son igual. Ajá. Me gustaría platicar contigo y con la audiencia sobre, disculpa, bueno. Sí, vamos a ver que está muy solicitado Rubén Uriarte ahí en su casa, así que vamos a ver. Ahora sí. Sí. Ha de ser de, te han de estar llamando de, de este, ¿cómo se llama? Donde fuimos ahí en Chihuahua, donde están las avestruces. Allá en Coyame. Ándale, han de estar, han de estar llamando de Coyame, que algo dejaste allá. Aquí, Victor, otro paseo, allá en la zona de silencio. Está bien, sí, 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 hay siempre interesantes esos paseos y también un saludote a Martín Sánchez, que nos hizo el favor de, pues, llevarnos por todos esos lugares interesantes, ¿no? Sí, viste, Victor, ayer yo estuve en comunicación con este Martín. Ah, qué bueno. Y le pregunté si todavía él sigue con las expediciones de Safari y le dijo que sí. Ajá. Pues, a ver si más en el futuro puedo conseguir otro viaje. Otro, otro viajecito ahí en Chihuahua. Pero bueno, este, aquí la situación es que has estado entonces haciendo investigaciones con casos en el norte de México, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, ahí en el área de la, de la rumorosa, ¿no? Que es un lugar que siempre se ha mencionado sobre encuentros hasta con seres extraterrestres en esa área. Sí, Victor, fíjate que yo tuve el honor de platicar con el Raúl Fabrizio García. Ajá. Y leí el libro de él, de él, la noche en un barco. Ajá. Y es que yo platicé con él que hay muchos, ¿cómo se dice? Comparaciones entre el caso. Semejanzas. Semejanzas, sí. Entre los dos casos. Ajá. Y cuando yo estaba estudiando el caso de ellos, de los muchachos, los jóvenes, en 1997, cuando pasó el encuentro que tuvieron con los ex-adreses. Claro. Sí, pues fíjate que hay comparación con el caso de este señor que se llama Don Shrum, un cazador de venados, que fue a las montañas allí, cerca del norte de California, allí por el, hay cerca de Sacramento, es como, pero más, más a las montañas. Claro. Y, pues, se me hizo muy interesante y, pues, fíjate que tengo, todavía no he terminado esta investigación porque, bueno, cuando hay un caso como estos, la cosa que tenemos que hacer es a buscar la manera de, como los testigos, como ellos pueden, bueno, la lucha que ellos tienen que hacer entre sobrevivir, sobrevivir, ¿cómo? Sí, sobrevivir en estas situaciones. Sí, y también es un caso, son casos que siempre podemos aprender. Por ejemplo, una pregunta a ti, ¿qué vas a hacer si usted está en una excursión, te pierdes en un bosque o un desierto? ¿Qué vas a hacer si te encuentras con los seres extraterrestres? Pues, ¿qué vas a hacer? Ahora sí que, pues, ni para dónde correr, ¿no? Y, y más, y fíjate, más, más en esta temporada, que es temporada en que mucha gente va a Yosemite o van a, este, Yellowstone o van a cualquier parque nacional que puedan tener cercano a ellos, ¿no? Y, y, y pueden vivir algún tipo de experiencia parecida a esta, en un dado caso de que lleguen a, a meterse más profundo en el bosque. Claro que sí, y también en los desiertos, también como a estos muchachos. Claro. Perderon allá en la Rumba Rosa. Y la cosa es que siempre están en estas zonas inhospitas, ¿verdad? Sí, que están muy solitarias, ¿no? Sí, y también, pues ahí, Víctor, te voy a dar un poquito de descripción para la audiencia. Sé que no conocen en, este. Estos dos casos. Sí, pero en nuestro libro, que se llama extraterrestres en el bosque, es un caso real, y el, el encuentro ocurrió en el norte de California. Ajá. En 1964, ya casi 50 años o más. Ajá. Y el señor ya se murió, el testigo de nosotros, de este caso, se falleció en, en febrero de este año. Con, con, con la ayuda de él, él no se dio mucha información y por eso tenemos un libro. Es un caso que casi mucha gente no sabe. Claro. Es un caso de estudio histórico, pero ocurrió allí al norte de California, ahí cerca, en las montañas de la Sierra Nevada. Ajá. Casi como 80 millas al noreste de Sacramento. Ok. En el bosque nacional, ahí en Tahoe. Pues el señor que se llama Don Schwab, él tenía como 26 años de edad. Y él, ah, había entrado en el bosque con dos amigos, y ellos, ah, fue a la casa de venados. Sí. A la casa de venados, con, con, nomás con arcos y flechas. Sí. Sí. Nada de armas, ah, pistolas, o rifles, arcos, si era, ah, ellos usaron nomás arcos y flechas. Ok. Pues, ah, la cosa que pasó, Victor, es que, ah, se juntaron allí en el estampamiento y el señor, ah, Don Schwab, se fue, ah, en la montaña. Ahí hay cerca, en el estampamiento, pero caminó allá más arriba. Sí. Y de los cierros. Y después, ah, ya se estaba poniendo noche. Ajá. Y, pues, ah, él, 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 él tuvo que subirse a un árbol. Sí. Y evitar depredadores como osos y leones. Ok. En las montañas. Y, pues, ah, de allí, más tarde en la noche, él fue descubierto por los, ah, por estos extraterrestres. Sí. Y, ah, él luchó contra ellos para evitar, ah, su captura por toda la noche. Ajá. Ya, es, 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 más, y, pues, hay muchos datos, ah. Del caso. Y, ah. Y, ah. Creo, creo, hasta les disparó con flechas, ¿no? A estos seres. Sí, 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 era, estos seres, ah, son diferentes de los seres de los, ah, de la rumba rosa. O sea, estos seres, ah, tenían como cascos, ah, uniformes. Y también tenían un robot. Ah, ajá. ¿Cómo que? Y este robot. Sí. Nada más déjame, déjame ir a la pausa rapidísimo, este, Rubén, un segundito. Y ahorita nos terminas de comentar esta historia, el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 0800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Rubén Uriarte. Está con nosotros desde el área de La Bahía, comentamos de estos, semejanzas de estos dos casos. Nos estabas comentando, Rubén, el caso de este cazador anglosajón en el área de Tajo, por ahí más o menos. Hace 50 años, entonces, se amarra un poste, un árbol para dormir, pero pues es, no sé si atacado o si él ataca a estos seres que traían hasta un ser tipo robot, mencionas, ¿no? Sí, y la cosa con este, el Don Trump, con el testigo, es que antes cuando él se subió allá en su árbol, él vio una luz extraña. Ajá. Y él pensó que era, era una, un helicóptero, y pues se acercó la luz, y después allí estaba un nave, arriba del árbol allí, y pues, pero sin ruido. Es un tipo de cilindro, cilíndrico. Sí. Y pues, y pues allí se salió otro nave pequeño, y pues después él vio unos humanoides caminando allá por los otros árboles. Ajá. Y como ellos estaban estudiando las plantas y las rocas, y después se acercaron allí, pues, al árbol, y de allí, pues, querían capturar a este señor. Ajá. Y pues, es el mismo como el otro caso, voy a explicar, con la comparación con el otro caso. Pues, este Don, se subió más arriba del árbol. Ajá. Y se amaró con la citarón, para que no se caiga en el suelo. Ajá. Y pues, estos robots, el robot, salió como un gas, un gas, en la boca del robot, y pues, este señor respiró el gas, y casi se desmayó. Ajá. Y cada vez se despierta, y pues ahí va, él ve estos dos, estos humanoides subiendo al árbol. Sí, eran chicos, estos, estos... Serían como grises, ¿no? Bueno, pues, la cosa es que, estos tenían como uniformes, tenían como, como dice, cascas. ¿Cascos? Cascos, sí, cascos. Y también como los ojos eran grandes. Ajá. Pero, como el tipo de estos, como él me dijo, son en comparación de welder goggles. Ajá. Sí, estos lentes como para soldar. Sí, 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 pero eran grandes, y, pero el robot, el robot, era, era, teniendo los ojos de diferentes colores, y pues, él pensó que, pues, que, que, él tenía que pelear contra estos. Entonces, ah, él usó, él usó, hizo, ah, usó fuego. Ajá. Y se espantaron los extraterrestres, y también él usó sus flechas. Ándale. Él no quería, él no quería, él no quería, ah, tirar las flechas a estos humanoides. Sí. Pero, él nomás, ah, tiró a la robot, el robot que lo estaba, mando, que lo estaba molestando. Ajá. Y, pues, después llegó otra nave, y otro robot, y otros humanoides, y se juntaron estos, estos, ah, ah, los dos, dos robots. Ajá. Y, pues, hicieron una grande nube de, 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 de gas, y ahí se desmayó el señor, hasta, hasta el, el mañana cuando se despiertó. Ajá. Y, pues, ya se fueron los extraterrestres, pero, él está ahí colgado, y, pues, él tenía un pensamiento, bueno, ah, él pensó que si lo llevaron, o si lo, hicieron una reducción, pero después más, ah, no más que, que lo dejaron. Ajá. Pues, Victor, ah, bueno, mucho pasó con este señor, ¿no? Claro. Yo sé que tenemos corto del tiempo. Pero, pero, en, en, en la, en la comparación con el otro caso, de la noche en el árbol. Que esto fue en la rumorosa, ya del lado mexicano, entonces, el otro caso. Sí, sí, ah, esto, donde estos tres muchachos, el Raúl García Fabrizo, y los otros dos muchachos. Ajá. La Moni, González, y Salvador, también. Ajá. Ah, ellos, ah, es, estaban en una excursión con otro grupo de muchachos, y, pues, de allí, ah, se separaron, ellos fueron a un, una ruta, y después, ah, ya se hizo muy, ah, muy noche. Ajá. Ajá. Y, pero, en, entre ese, entre el camino, encontraron estos, ah, sí, serpientes de cascabel. Sí, serpientes de cascabel. Ajá. Yeah. Y, pues, ah, y, 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 ah, justamente ahí estaba un árbol que se llevó, qué se tuvieron, ah, eh, para, sí, para protección en contra de los, ah, depredadores, como. También. También, sí. Ajá. Ajá. Y se me hizo muy interesante que después, después más de la noche, estos muchachos vieron luces muy extrañas, pero más allá. Y después también se acercó, vieron luz en el cielo y era una nave de ovni ahí, que también voló ahí enfrente del árbol, también sin ruido. Después llegaron estos extraterrestres y eran tipo gris, pero eran luminosos. Sí, sí. En el otro caso. Ajá. Pero ellos no le hicieron nada, nada de daño a estos muchachos, pero por toda noche, estos, creo que este, le dije que este Raúl y ellos, los otros muchachos, vieron casi como 50 seres. Sí, sí, bastantes, eran, dicen que eran bastantes seres. Sí, y que también que hay unos humanoides que también entre el grupo, humanoides, o bueno, casi como humanos. Ajá. También. Y pues, y yo, y se me hizo muy interesante porque primero, en este caso, con el otro caso, eran tres personas. Ajá. Vamos, vamos, vamos bien. Ajá. Ajá. Ok, ya, mi tú dirías. Sí, vamos bien. Tengo que esperar. Ok, Victor, y pues, también, pero, era nomás el Don Schramm, en el caso de North California. Ajá. Tuve el encuentro, pero con los, pero en el caso con este, de la Lomba Rosa, eran los tres muchachos. Claro. Y como dijimos antes, se perdieron en una zona inhospita. Ajá. Y, 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 por eso, el apunto que yo quiero hacer es que, estudiando el caso de este, gente que están despareciendo, en este estudio de este David Politis. Sí, sí, sí. Sí, dice que mucho, bueno, el, uno de los cosas que él ve es que siempre estas personas se pierden entre estas zonas de, de, de estas rocas de granito. De granito. Y, pues, sí, hay granitos, ¿cómo dices? Sí, granitos, está bien. Porque, como dijiste, hay mucha gente que se pierden en Yosemite y en otros parques nacionales, pero siempre es algo que él está viendo, que siempre es en un lugar que hay estas rocas. Ajá. Porque, pues, viste que, bueno, me falta más estudio en esto, pero la roca de granito. Ahorita nos dices qué, qué características podría tener la roca de granito para, para esta situación. Ahora sí, déjame ir a la pausa rapidísimo, Rubén, y regresamos para sí platicando con Rubén Uriarte y estas semejanzas de estos dos casos, el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. Ok, rock, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante y, sobre todo, como siempre, agradecerles a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Rubén Uriarte. Está con nosotros en esta noche, director de MUFON en el Norte de California, autor de varios libros muy importantes dentro de la ufología en la Unión Americana. Rubén Uriarte está con nosotros. Estabas comentando antes de irnos al corte de la importancia y las características del común denominador de las piedras de granito con estas desapariciones o estos encuentros. Sí, Víctor, el material del granito es hecho parte de estos cristales. Sí, de cuarzos. De cuarzos, sí, y ya sabemos que a veces estos cuarzos nos tienen energía o puede observar o recibir energía y puede ser una conexión con estos lugares misteriosos. Acuérdate que también las pirámides, la gran mayoría de las pirámides a nivel mundial están construidas de granito. Sí, bueno, ya, es un buen punto, pues hay que, así, hacer más estudios en esto. Ajá. Sí, puede ser comparaciones entre estas zonas misteriosas. Y también, Víctor, como yo estaba platicando antes, que los testigos en los dos casos no pudieron volver a su lugar de captamiento, como ya estaba oscureciendo. Ajá. Y también en el caso de los dos, con los tres muchachos, se subieron al árbol para evitar los separadores, como dijimos, de los riones de montañas o rostros. Y también, ah, usaron estos, ah, los testigos en los dos casos, ah, ellos usaron el cinturones de ellos. Ajá. Ah, para, ah, de ahí se, se amarraron ahí de las ramas de los árboles para evitar, para que no se caigan. Claro. Claro que, bueno, eso es algo de, 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 es, la gente para sobrevivir, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Ahora lo que voy a hacer es, es usar un cinturón doble, porque no me, no, no hallo cómo poder amarrarme un árbol con el cinturón que traigo. Necesito uno, dos o tres veces más grande para poder agarrar bien un tronco. Ajá, es cierto, ya, hay que buscar un, me pongo delgado. Sí, 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 pero bueno, de alguna forma ellos arreglaron la manera de poderse amarrar con el cinturón en alguna rama para no caerse en cuanto caían dormidos, ¿no? Sí, sí, y también, ah, y bueno, el cinturón es que, ah, que dio mucha seguridad a esos testigos. Ajá. También vi, Víctor, que estos, ah, seres, entre los dos casos llegaron después en la noche. Ajá. Cada caso, y los, los testigos en estos casos llegaron a un luz en la distancia y pensaron que iba a ser, ser rescatados. Ajá. Pensaron que podía ser un helicóptero, pero era un nave. Sí. OVNI, de los dos. Y también, como dijo antes, yo, de que estos OVNIs volaron sobre los árboles en cada caso para observar los seres, los restos muchachos. Claro. En los dos casos, sí. Y también, ah, estos, ah, estos, ah, ovnis no hicieron ningún ruido. Ajá. Y, y algo que los seres no estaban dando mucha atención a los muchachos en los árboles, en los dos casos. Ajá. Los seres estaban ocupados en el estudio de las rocas y planetas, plantas, disculpen, como si eran científicos. Sí, o sea que su interés no era directamente hacia ellos, sino que ya fue circunstancial al momento en que ellos se encontraban en esos lugares. Y después ahí, los, los muchachos, bueno, en los dos casos, observaron muy cerca de estos seres extraterrestres. Y en los dos casos, los testigos no fueron capturados o secuestrados. Ajá. Como, y, y estos, ah, los extraterrestres eran, se quedaron ahí por el alrededor del árbol durante toda la noche. Ajá. Y, 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 bueno, la cosa con el caso de la ruma rosa, los muchachos no, no se dañan en el caso. No hicieron, los, los, los seres luminosos no querían dar daño a los testigos. Claro. Pero, pero, pero la comparación es que con el caso de Don Schramm, él la, él pidió contra los, contra los robots y los humanoids, y los humanoids eran agresivos. Ajá. Y trataron de capturar a este muchacho, y pues como yo, yo dijo antes que el robot, ah, usó un, el gas para, para que pierda el conocimiento. Dormirlo. Ajá. Yeah. Y ya se protegió con un fuego y arco de la flecha, ¿ya? Sí. Después, ah, Don, ah, Don, ah, él estaba inconsciente y despertó, despertó en las horas tempranas. Sí. De la mañana, y es cuando se fueron. Pues, Víctor, todavía hay más, estoy siguiendo más, y ah, estoy muy, ah, fascinado. Sí, fascinado con los dos casos. Ahora, la cuestión es ver, como la investigación de esta otra persona, de las desapariciones que ha habido en los parques nacionales, que no se dan muy a conocer esto al público, pero que podría tener una relación. Digo, en este caso, estos dos casos salieron bien librados, vivieron para contarlo, pero cuántos casos puede haber de personas que no fue así, que fueron llevados y que nunca se supo de ellos, como hay miles desaparecidos en los bosques nacionales. Sí, Víctor, y bueno, hay otras teorías también, puede ser también, si no es algo del extraterrestre, puede ser otro, el caos, la disparación puede ser de Bigfoot. Sí, hay unos que piensan de Bigfoot también, y hay, es cierto, estoy viendo todos los avistamientos aquí en Norte de California, en otros parques de Estados Unidos, tan cerca hay una conexión con las desapariciones de estas personas. Tuvimos un par de relatos hace, que yo creo que fue el año pasado, no, no, más de año y medio, donde dos desvelados que también son, son cazadores, pero ellos viven en el área de Oregon con Washington, en la frontera de esos dos estados, pues es un lugar bastante boscoso, y ellos salían a, son dos casos por separado, de igual forma, pero vieron ser reptiloides. Entonces, y a cercana distancia, o sea, fue algo muy, muy cercano el encuentro con estos seres, pero mencionan que eran seres grandes, unos de dos metros y medio, o tres metros de altura, seres muy corpulentos que corrían y brincaban muy fácilmente entre los bosques, entre el bosque, ¿no? Entonces, pero son dos casos separados que tuvimos de encuentros con estos seres reptiloides en esa área. ¡Wow! ¿En qué estado ahí? ¿En Oregon? En Oregon y Washington, en medio de esos dos estados. ¡Washington también! Sí. Sí, Víctor. Sí. No, eso, también esa área muy, y también te recuerdas del, del caso de... De los Alces. De los Alces, sí. Y en el estado de Washington. Hay, 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 hay mucho cosas, hay, hay mucho, estos, ah, lugares misteriosos, casos, y, para, para, sí, Víctor, no, 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 hay, hay, hay mucho tiempo para, bueno, hay, hay que usar el tiempo para hacer más. Claro. Pero, mientras tanto, pues, les deseamos que pasen un feliz camping, todos los desvelados que van a salir en estas vacaciones, ¿no? Sí, claro. No, 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 es que es, digo, es interesante tener ese contacto con, con, con el bosque, pero, pues, tomar también todas sus precauciones, no alejarse de los lugares donde uno tiene que estar, y, y bueno, pues, siempre estar al cuidado de los, de los niños, sobre todo, y los jóvenes, este, cuando uno va a estos lugares, ¿no? Claro, sí, muy, muy bueno. Punto. Este, Rubén, ¿cómo pueden los desvelados localizarte si tienen alguna historia, relato, algún dato interesante respecto a estos temas? Sí, si gustaría, siempre con, con mi email, que es, Rubén, Uriarte, bajo línea, Uriarte, arroba, armel.com, o también en mi Facebook, también. Como Rubén Uriarte, ¿verdad? Sí, nada más. Sí, Rubén Uriarte, sí. Rubén Uriarte, entonces, correo electrónico, Rubén, guión bajo, Uriarte, sin H, nada más, la pura U, este, arroba, hotmail.com, o en Facebook, pues, el nombre Rubén Uriarte, pueden localizarlo, de todas maneras, vamos a hacer un enlace ahí de la página de Rubén con la nuestra, para que puedan conectarse a los desvelados. Pero, Rubén, te agradezco muchísimo por, este, pues, platicarnos de esto, esto lo vas a estar presentando en Sacramento el próximo mes, para que no se lo pierdan, ¿verdad? Sí, Víctor, y, espero, también usted va a dar una presentación ahí también, ¿verdad? Por ahí vamos a estar sábado y domingo también en Sacramento. Pues, Rubén, un abrazo fuerte, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Víctor, por su tiempo, y un gran abrazo a la audiencia de los desvelados. Muchísimas gracias a Rubén Uriarte, director de Mufon en el norte de California. Vamos a la pausa, regresamos con más del programa de los desvelados. Ahora seguimos con más de Los Desvelados, con Víctor Camacho. Ya continúa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.